Mamá no quiero más novia Hola chicos, ¿cómo están? Les saludo a su amiga Lacey Suárez por invitarte este 21 de mayo al super estruendo de la gran película Macho Perono que se respeta Un beso para toda la gente de Cineplanet Mamá no me quiero casar Dice que después se engordan Y reñegan peor que papá Y que mi padre me dijo Que te casé en Gloria Cová